Se trata del rubro de seguro obligatorio automotriz, la póliza de cobertura del INSS que se cobra dentro del Marchamo. Para este año aumentará su valor para todos los vehículos. Desde ya se iniciaron reuniones en la institución cinco meses antes de su cobro. Así nos lo confirmó su propio presidente ejecutivo. En todo caso, el SOA para automóviles anda en este momento alrededor de 22, estamos hablando de un precio de 24, 25 mil dólares. ¿A qué se debería ese aumento? Es el aumento natural debido a la siniestralidad que ocurre y debido al aumento en los costos que hay en todo lo que tiene que ver con atención médica. Pero la noticia no queda ahí. El INSS eliminará la doble cobertura para motociclistas. Ya no podrán escoger por la de tres millones, ahora todos deberán pagar la póliza de seis millones. Lo que nos está pasando es que la cobertura de tres millones y medio de colones no alcanza para cubrir los accidentes o un accidente en moto. Y entonces termina convirtiéndose en una carga para la caja costarricense del Seguro Social y por ese medio para todos los costarricenses. Las altas estadísticas de accidentes de tránsito son una detonante. En el primer trimestre del 2014, 93 personas murieron en carretera por colisión. Ya la cuenta suma 92 este año. En vuelco se registraron 35 en el 2014 y 28 este año. Esto sin contar los atendidos. El tema, como era de esperar, no pone muy contentos a los conductores. Todos los años nos suben en marchamos y las carreteras siguen en mal estado, o sea, no hay mejoría. La situación está dura, la economía dura y nada más nos aprietan más duro cada vez. No sé qué, suben a gasolina, suben en marchamos, vamos a tener que ver qué se hace. Y mucho menos a los motociclistas. Lo que menos sube es el salario. Este país va de mal en peor. ¿Usted tiene póliza de tres millones o seis millones? La de tres. Ahora van a ser todas de seis, ¿qué le parece? Peor todavía. O sea, ahora hay que sacar más dinero del aguinaldo para pagar el marchabo. El tema comienza a entrar en discusión desde este mes en el INSS.